El panda, oso panda o panda gigante es una especie de mamífero del orden de los carnívoros. El estudio de su ADN lo engloba entre los miembros de la familia de los osos, siendo el oso de anteojos su pariente más cercano, que pertenece a la subfamilia de los tremartinos. Por otra parte, el panda rojo pertenece a una familia propia independiente. La especie está muy localizada. Nativo de China. Central, el panda gigante habita en regiones montañosas, principalmente las de Sichuan, hasta una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Su nombre científico es Ailuropoda melanoleuca. Para el 2017 se estimó que la población total superaba los 2.000 ejemplares de los que 1.864 viven en libertad, lo que demuestra que la cifra de pandas viviendo en libertad va en aumento. Desde 1961 el panda es el símbolo de WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza. La baja natalidad, la alta mortalidad infantil y la destrucción de su ambiente natural lo colocan bajo la amenaza de la extinción. La ley china es muy rígida en cuanto a su caza, lo que ha disminuido esta problemática. El principal alimento del panda en torno al 99% de su dieta es el bambú, aunque también se alimenta de frutos, pequeños mamíferos, peces e insectos. Aunque pertenece al orden de los carnívoros, el panda es un animal mayormente herbívoro, alimentándose casi exclusivamente de cerca de 30 especies de caña de bambú. El 99% de su dieta consiste en bambú. Se sabe que también utiliza insectos y huevos como fuente de proteínas. Es posible que su dieta incluya, además, roedores y crías de ciervo almizclero. Es un buen trepador, aunque rara vez se le ve en los árboles. Se adapta a la cautividad y gracias a su pelaje soporta fácilmente las condiciones invernales de su hábitat. Las crías pesan al nacer de 90 a 130 gramos, y apenas tienen pelo. Los adultos, pueden pesar entre 70 y 125 kilogramos y medir hasta 1,90. Hoy en día las poblaciones de pandas se encuentran solamente en el sudoeste de China. El panda habita en las sierras de Minsan, Qingling, Qionglai, Liangshan, Daxiangling y Xiaoxiangling. Son montañas cubiertas por floresta húmeda de coníferas, hábitat ideal para la especie de bambú, la caña que constituye su principal alimento. Son considerados uno de los más ricos ecosistemas de clima templado. Del planeta. Las alturas en las que se ubican los territorios donde habitan los pandas van de los 1.200 a los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Su sentido del olfato es muy utilizado durante la época de reproducción. El periodo de gestación dura 5 meses y las hembras dan a luz de una a dos crías totalmente ciegas de apenas 140 gramos de peso. Nacen con un color rosado y conforme crecen van adquiriendo su particular coloración. La vida promedio de un panda es de 12 a 20 años. Cada 25 años de vida de un oso panda representa 100 años de vida humana. Los pandas alcanzan su madurez sexual entre los 4 y los 7 años de era. La época de reproducción tiene lugar durante la primavera, de mediados de marzo a mediados de mayo. Los pandas son animales normalmente solitarios, aunque periódicamente se juntan entre ellos fuera de la temporada de reproducción, por amistad entre ellos. Su mayor actividad se desarrolla durante la salida y la puesta del sol pasando la mayor parte del tiempo restante durmiendo en bosques de bambú. Marcan su territorio con una combinación de olores que producen con su harina y marcas con las garras. De este modo, evitan conflicto al no utilizar áreas compartidas del territorio. Al ser un animal subtropical, el panda ha perdido el hábito de la hibernación. Los osos panda presentan un falso pulgar, es decir, un sexto dedo para agarrar mejor las ramas de bambú que comen. Los osos pandas pueden llegar a producir más de 20 kilos de excremento al día. Es por ello que sus heces pueden servir como abono o incluso para realizar papel. Tienen forma cilíndrica y se asemejan a grandes granulos. Por lo general, son de color oscuro, que van del verde oscuro al marrón, según la dieta y los procesos digestivos del panda. El panda rojo o panda menor es una especie de mamífero carnívoro de la familia Ailuridae, aunque se había clasificado dentro de las familias de los prociónidos y de los úrsidos. Es la única especie del género Ailurus, y la única de la familia Ailuridae, se encuentra dentro de las especies en peligro de extinción, ya que sus poblaciones se encuentran amenazadas por la pérdida de hábitat y la caza furtiva, por ello están protegidos por las leyes nacionales de algunos países. Su nombre científico es Ailurus fulgens. Miden de 30 a 60 centímetros. Los machos pesan de 4.5 a 6.2 kilogramos, las hembras de 3 a 4.5 kilogramos. Tienen el pelaje de color marrón rojizo, largo y suave en la parte superior, que se vuelve oscuro en la parte inferior. En el rostro tiene manchas de color blanco similares a las de un mapache, pero cada individuo tiene diferentes marcas faciales. Su cabeza es redondeada con orejas rectas de mediano tamaño, nariz negra, y los ojos muy oscuros, casi negros. Su cola, es larga y seis anillos de color ocreo rojo, le proporciona un equilibrio y una excelente habilidad. Las patas son cortas y de color negro. El panda rojo es nativo de las regiones montañosas del Himalaya, Bután, el sur de China, la India, Nepal, Birmania, aunque hay indicios de registro fósil que comprueban su antigua existencia en América del Norte. Vive generalmente en los bosques templados húmedos de zonas altas y con abundante bambú a una altura de entre los 2.500 a los 4.800 metros de altitud. Hay una población estimada de 2.500 individuos maduros, se le considera una especie en peligro de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Sin embargo, su población ha comenzado a disminuir debido a la destrucción de su hábitat, la eliminación de su territorio en China y la caza furtiva. Los pandas rojos son más activos al amanecer y la madrugada. Son sedentarios y durante el día descansan en las ramas y en los huecos de los árboles, aumentan su actividad solo por la tarde y la mañana. Los pandas rojos son animales muy habilidosos y acrobáticos que viven principalmente en los árboles. Los depredadores del panda rojo son la pantera de las nieves. Y la especie también se enfrenta a la destrucción de su hábitat inducida por los seres humanos. Su dieta se compone de alrededor de dos tercios de bambú, pero también come bayas, frutas, hongos, raíces, líquenes y se sabe que complementan su dieta con crías de ave, huevos, insectos y pequeños roedores en algunas ocasiones. Pero en cautiverio comen fácilmente carne. El periodo de gestación varía de 112 a 158 días y la hembra puede dar a luz de 1 a 4 cachorros, los cuales nacen ciegos y pesando 110 a 130 gramos. Días antes del parto, la hembra comienza a reunir materiales, como hojas o poaceas, con los cuales confeccionará el nido. Este casi siempre está ubicado en un tronco hueco o la grieta de una roca. La madurez sexual es alcanzada a los 18 meses. El comportamiento del panda rojo se caracteriza por su tranquilidad, comunicándose entre ellos mediante una serie de sonidos. Si se siente amenazado, se refugiará en rocas o árboles de difícil acceso, pudiendo utilizar las garras como mecanismo de defensa. Al igual que el panda gigante, el panda rojo posee un hueso de la muñeca modificado que actúa como sexto dedo o pulgar.